Las Chivas de Guadalajara estuvieron cerca pero se quedaron afuera y es que Puebla le ganó en penales en este partido de repechaje y es la franja y no el rebaño quienes avanzan a los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano. Una pena para aquellos que tenían la esperanza. Más de lo mismo para los que no han creído en el proyecto de Amaury Vergara, quien calificó como fracaso la temporada y también asumió toda la responsabilidad. Junto con José del Valle y Barak Feber, vamos a escuchar a Vergara porque se hace cargo. Bueno, pues la verdad es que no tengo palabras para describir lo dolido y lo tristes que estamos por no haber cumplido con las expectativas de la afición. Y yo sé que ahorita nada de lo que yo diga va a poder sanar el sentimiento que muchos aficionados tienen. Definitivamente fracasamos en este torneo, esa es la realidad. Asumo 100% la responsabilidad de esta falta de objetivo que nos planteamos desde hace dos años en este nuevo proyecto deportivo. Y solamente le quiero decir a la afición que voy a hacer todo lo posible para tener a Chivas donde tiene que estar. Así es que muchas gracias por compartir este mensaje y bueno, pedirle una disculpa muy profunda a la afición de parte de toda la institución porque no calificamos para este torneo. ¿Se le puede prometer refuerzos a Amaury? Luego platicamos de eso, con mucho gusto. Les agradezco nada más este mensaje. No quieren hablar de eso. A Leaño también le preguntaron sobre los refuerzos porque él está ratificado y tampoco quieren hablar todavía de eso. Es muy temprano porque recién se acaban de quedar otra vez sin nada y es la peor temporada en la era de Vergara. Barak, ¿qué tiene que hacer Amaury? Bueno, saludos. Saludos, José. Tiene una limitante extraordinaria que es no puede contratar futbolistas más allá de un mercado cada vez más cerrado para las Chivas y tiene que hacerlo además con un presupuesto limitado. El Guadalajara no puede gastar lo que pueden gastar otros equipos. Entonces, lo que puede hacer es invertir a largo plazo o vender al equipo. Creo que son las dos opciones sensatas que puede tener Chivas. Si la familia Vergara ya no puede con el paquete, a mí me parece que su padre debió haber vendido al equipo hace muchos años, se lo heredó y él tiene que hacer lo que nos atrevió el padre, que es dejarlo en mejores manos en una familia que esté más preparada para asumir un reto tan importante como llevar a un equipo con tantas limitaciones allá donde le debe corresponder según la crítica y la presión y la historia del propio equipo. La otra es invertir, pero invertir a largo plazo, en serio meterle a las fuerzas básicas, hacer que Chivas tenga de una vez por todas el mejor sistema de fuerzas básicas del continente y eso, claro, lleva tiempo, lleva paciencia, lleva inversión y no sé si en Chivas hay el clima como para soportar tanto tiempo de aquí a que el Guadalajara realmente pueda aspirar a ser un equipo competitivo cada temporada, ¿no? Porque si no vamos a ir hablando de que Chivas quedó fuera, a veces en octavos, a veces en repechaje, a veces ni siquiera en repechaje, a veces se metió a semifinales y va a ser campeón una vez cada 10 años como lo ha sido durante 40 años. Si se quiere cambiar esto, hay que cambiar desde la raíz o se vende al equipo o se cambia desde la estructura misma del club. Claro, o lo vende o le da vuelta, pero tiene la capacidad a Mauri Vergara de darle vuelta a esto, realmente el fútbol es su pasión, es lo que quiere, es lo que le quita el sueño. Ese es el tema, ¿no, José? Sí. El cine, el cine es su pasión caro, con el abrazo para usted y para Barak. En un escenario ideal, coincido con Barak, lo mejor para Mauri y fundamentalmente para los aficionados, sería que a Mauri Vergara venda a Chivas, pero él ha dicho que le hizo una promesa a su padre de no vender al equipo y me parece que piensa cumplirla, porque en el audio que recién escuchábamos se disculpa, pero en ningún momento dice que va a vender al equipo, al contrario, dice que van a trabajar para que las cosas mejoren. Invertir, decía Barak, pero invertir bien. No nos olvidemos que a Ricardo Peláez le dieron 40 millones de dólares para contratar refuerzos. Trajo tres futbolistas del Necaxa, de los cuales solo uno se consolidó, que es el Canelo Angulo, que es hasta futbolista de selección. Después, las decisiones de Ricardo Peláez. Llevó a Víctor Manuel Bucetich cuando parecía que el proceso de Tena todavía tenía para por lo menos darle un poquito más de tiempo. Después, echa a Bucetich cuando el equipo no perdía en cuatro partidos. Llega Marcelo Micheleaño, donde aparentemente Ricardo Peláez no tuvo nada que ver en esa decisión, sin embargo, la semana pasada el propio Peláez manda un video diciendo y ratificando a Marcelo Micheleaño independientemente de lo que pudiera pasar contra Puebla. La verdad que el panorama de Chivas Caro es desolador. Un equipo que viene navegando en la mediocridad. Tercer torneo consecutivo que se mete al repechaje y solo en una ocasión pudo meterse a la liguilla. Lo mencionaba usted, la peor cosecha de puntos. No tiene un entrenador que tenga credenciales. Un director deportivo que ha perdido la brújula. Un dueño que no es apasionado por el fútbol. Y equipos con mejor poder adquisitivo que se siguen reforzando para ser protagonistas. Pero ese es el mismo cassette que siempre. Eso lo vienen diciendo todos, todo el tiempo. Parece un disco rayado. A ver, Barak. El partido ante Puebla. ¿Lo pudieron haber ganado en penales? O sea, al final los penales son una lotería, ¿no? Es que es el problema, que Chivas está metido y todas sus esperanzas están enfocadas a ganarse la lotería, ¿no? Y la lotería la ganas o la pierdes. Y cada vez siempre la pierdes, ¿no? A largo plazo vas a perder más de lo que vas a ganar. Si no, no existiría como tal. Las Chivas sí sufrió la lotería, si la queremos llamar así, de los penales contra Puebla. El partido en sí, los 90 minutos, fueron una lotería. Pudo caer para cualquier lado. Fue un partido emocionante. Fue un partido divertido. Pero fue un partido donde jugaba Chivas contra el Puebla. Y que el Puebla, con sus limitaciones históricas y actuales, vendiendo siempre a sus mejores futbolistas, sea un equipo del mismo nivel que el Guadalajara. Y encima mejor, porque por algo acabó por encima de la tabla y le terminó ganando. Pues te habla de un Guadalajara que está demasiado dependiente siempre de la fortuna, ¿no? Y cuando dependes de la fortuna, pues sí. Un partido como el que jugó contra el Puebla durante 90 minutos, pudo ir a su favor, pudo ir a favor de Puebla, pudo ir a penales, acabó en penales. Y una vez que llegó Huerta a cobrar el penal de la victoria y lo falló, pues podemos decir, sí, estuvo a 11 pasos, a 11 metros Chivas de meterse a cuartos de final. En cualquier caso, acá aspiraba realmente Chivas, aún metiéndose a cuartos de final. Es lo que decimos, cuando compras billetes de lotería, de repente la vas a ganar. De repente la vas a ganar y la ganó en 2006, ¿no? Con el Bojo Bautista y con el Chepo de la Torre. Y la ganó en 2017 con el pelado Almeida. Y la ganó en 1997 con el gusano Nápoles. La ganas cada 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto pierdes por cada boletito que ganas? Y es la bronca con Chivas. Que con esta realidad, que nosotros podemos ser discorrallado y totalmente de acuerdo. Pero el problema es que la realidad de Chivas lo es. Ese es el tema de Chivas y ese lo seguirá haciendo hasta que no cambien drásticamente las cosas y no se ve por dónde. Y tú ya me dijiste cómo tienen que cambiar las cosas, cómo tienen que invertir en las fuerzas básicas o que Vergara tiene que vender al club. Como no van a vender al club, porque eso ya lo sabemos. Te pregunto si ahora que habían ratificado a Peláez y a Leaño tienen que replantearse la continuidad por lo menos del técnico, Varane. Ya la continuidad del técnico está dicha. Sería una incongruencia y una falta total de liderazgo y de buena comunicación de repente decir siempre no. Leaño no tiene las credenciales, ya lo dice José. Leaño tampoco ha logrado en estos partidos mejorar al Guadalajara. No veo una sola actuación individual siquiera que digas, bueno, colectivamente es muy difícil llegar y hacer magia, ¿no? Pero mira, tal jugador, el Nene Beltrán o Alexis Peña o Antuna o el que me quieras decir cómo mejoró su nivel con Leaño. Honestamente yo no vi nada de eso. Pero tampoco creo que el entrenador sea capaz, llámese como se llame, de cambiar el rumbo de Chivas. Si he visto a un Guadalajara y a un Peláez entregarle las llaves del equipo a gente que ya a priori sabías que no iba a poder hacer grandes cosas con el plantel y con la situación que tiene. Bucetich, con todo lo que ha ganado, creo que era claro que no era la mejor decisión. Luis Fernando Tena ni hablar más de lo mismo. Y ahora con el año por lo menos se busca mover un poco, ¿no? Buscar algo diferente. Porque antes había sido Tomás Boy, cartuchos quemados siempre. Yo creo que Guadalajara sí que necesitaría entender, por ejemplo, en Puebla, como a veces una apuesta en el Arcamón que nadie conocía, que venía de un fútbol que realmente había que estudiar lo que había hecho el Arcamón en su carrera, un técnico tan joven, para decir, mira, ese es el perfil técnico que necesita el Guadalajara. Sí. Ahora, José, ¿se puede seguir hablando de Chivas como un equipo grande, como un club con historia? Ya casi sin éxitos, no ganan desde los finales de los 80. Eso sí, si tienen una afición bastante grande. Sí, tendríamos que definir qué es grandeza. Yo creo que Chivas sigue siendo uno de los equipos más populares del fútbol mexicano. Chivas sigue siendo uno de los equipos que más convoca. Muchas veces juega de visitante y termina siendo local. Es un equipo que trasciende fronteras porque en Estados Unidos también es un equipo sumamente popular. A Chivas se le sigue consumiendo. Sus derechos de televisión son hasta más caros que los de la selección mexicana de fútbol. Sigue siendo una propiedad muy importante. Eso fuera de la cancha. Cruz Azul también trasciende fronteras, José. Bueno, es que Cruz Azul para mí también es grande. O sea, no va en contra de lo que digo. Para mí hay cuatro grandes. Después, desde lo deportivo, me parece que Rayados de Monterrey, Tigres, el propio Santos Laguna, Toluca en su momento, por títulos, si la definición de ser grande es quién gana más títulos, por supuesto que tendríamos que meter a más equipos en la conversación. Pero Chivas yo creo que sigue siendo un equipo muy grande por lo que representa, por ese sello de que juega nada más con mexicanos. Pero la grandeza, al final de cuentas, hay que ratificarla dentro de la cancha. Si no, se va a convertir nada más en un equipo popular, no grande. Exactamente. Lo que le queda es una afición grande, pero de grandeza la ganadora desapareció hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, en México en general no hay equipos que logren dominar década tras década. Es un fútbol particular en el que Chivas fue el gran de los 60 y dejó de serlo. Cruz Azul fue el gran de los 70, ganó muchos títulos y no volvió a ganar prácticamente más. En los 80 fue el América y más o menos es el único que moderadamente ha mantenido cierta asiduidad a la hora de ganar títulos, aunque en los 90 no ganó nada. Y así podemos seguir, ¿no? Porque luego llegó Toluca un ratito, luego llegó Pachuco otro ratito, luego llegó Monterrey un ratito, ahora es el ratito de Tigres. Pero está claro que no hay un equipo como en otros países que realmente década tras década te pueda presumir de grandeza. El asunto con el Guadalajara es que después de ganar prácticamente todos sus títulos en los 60, no ganar nada en los 70, a partir de ahí ha ganado un título cada 10 años y cada 10 años son 20 torneos. En este fútbol, ¿verdad? Que es distinto el tema de la grandeza, al único entonces que le podemos llamar grande es a la América. Yo creo que sí. Yo creo que es el menos chico de todos. A ver, pero la diferencia de títulos entre América y Chivas es solo uno. Yo vuelvo al punto que mi tía Barak y estoy totalmente de acuerdo. En México, a diferencia de otras ligas, no hay un claro dominador. Eso habla muy bien de la Liga MX. Por eso para mí es un campeonato sumamente atractivo, porque arranca un torneo y especialmente por el formato de liguilla, a día de hoy no sé qué equipo es el favorito para ganar. Sí tengo claro cuáles son los contendientes, pero por ejemplo Cruz Azul, uno de los contendientes ya se cayó. Hay ligas, claro, la liga francesa, por ejemplo. Hoy, 22 de noviembre, yo le puedo afirmar que el PSG va a ser campeón. Le puedo garantizar que en la Bundesliga el Bayern Múnich va a ser campeón. En España sabemos que nada más a día de hoy hay dos equipos que están peleando por el título. Por eso, para mí, Chivas sí sigue siendo un equipo grande, porque en México el parámetro no pasa nada más por ganar. Pero de acuerdo, pero así como la América no ha ganado muchos títulos, porque se tienen que repartir por la realidad del fútbol mexicano, contemos en los últimos 20 años cuántas semifinales ha jugado la América, cuántas semifinales ha jugado Tigres, cuántas semifinales ha jugado incluso Cruz Azul, y cuántas semifinales ha jugado Chivas. No solamente se trata de ganar, sino por lo menos que está ahí como contendiente. Y Toluca, Pachuca, Rayados, Tigres. Claro, no es solo lo ganar, es que ni siquiera se acerca. Entonces, como grandes, a Pachuca, Toluca, Tigres, a Rayados, bajo este parámetro. ¿Cuánto tiempo aguantarían al Arcamón en Chivas? Ah, al año. No, al Arcamón. Imagínate el Arcamón como director técnico de Chivas. No, desgraciadamente, seguramente poco, porque Milagros no haría, pero sí me parece a mí que sería una buena idea, honestamente. Me parece que perfil como él, o como se habló en su momento de Lozano, quién sabe qué pasó con Jimmy Lozano ahí, pero sí me parece que son perfiles mucho más óptimos para trabajar con jóvenes y con una realidad como el Guadalajara. ¿Cuánto tiempo durarían? Es que estamos hablando que en toda la era Vergara 1 y Vergara 2, el único que ha durado más o menos ha sido Almeida y no llegó ni a tres años. Exacto. Así está. Las Chivas se vuelven a quedar fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano y como son un equipo grande que hace muchas décadas no gana nada, la afición es grande y me imagino que seguirá apoyando al rebaño sagrado. ¡Feliz! Feliz! Amén.